Cracks, en esta ocasión déjame enseñarte a cómo agregar una nueva opción al panel de ajustes rápido de tu teléfono celular. Para esto vamos a tener la necesidad de instalar una aplicación, así que no ser más, iniciemos con este video. Bueno cracks, y para realizar este tutorial vamos a tener la necesidad de utilizar un teléfono con sistema operativo Android. Como bien sabemos, al deslizar esta barra vamos a encontrar este panel que cuenta con diferentes opciones, las cuales ya vienen por defecto en nuestro teléfono celular. La cantidad y la variedad va a depender de la versión del sistema operativo de tu Android, en este caso yo lo tengo actualizado a la última versión. Entonces si damos en el signo más, vamos a encontrar nuevas opciones que vamos a poder agregar a este panel de ajustes rápido, ¿cierto? Pero hay dos opciones que vamos a agregar que no se encuentran aquí y son las siguientes. Recuerda que debemos instalar esta aplicación y el link de descarga lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Vamos a proceder a instalar primeramente. Una vez instalada la aplicación, vamos a proceder a deslizar, entramos en el signo más y como te puedes dar cuenta, tenemos dos nuevas opciones. Una que sirve para cambiar el idioma y la otra nos va a servir para cambiar el tiempo de espera para que nuestro celular apague la pantalla o entre en reposo. Vamos a agregarla, simplemente mantenemos presionada una de estas y la deslizamos a donde la queremos colocar, ¿cierto? O en su defecto, en la primera página. La volvemos a seleccionar, vamos a colocarla aquí al ladito de Wi-Fi y le damos en realizado. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos la nueva opción. ¿Qué función tiene? Como te das cuenta, está en 10 minutos, o sea, para que nuestra pantalla se apague y entre en reposo. Al momento de querer cambiar este tiempo, la app te va a solicitar un permiso el cual deberás concederle para que este funcione de manera correcta. Una vez realizado, vas a poder cambiar el tiempo de espera desde 15 segundos hasta 1, 2, 5, 10 y 30 minutos. Así vas a poder disfrutar sin interrupciones de tus aplicaciones favoritas. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like y suscribirte. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima.